Te quería preguntar si a vos te tocó la varita mágica, pero yo no sé si es una frase que está errada. Yo no sé si la varita te buscó a vos o vos buscaste a la varita. Después vamos a hablar de lo que te ha enseñado a vos y el triunfo. Pero contame, ¿qué crees vos de eso? Porque realmente has ganado, sos un triunfador, sos un tipo que te ha ido bien, sos querido, sos ídolo, pero ¿la varita mágica se busca? ¿Hay una especie de linterna para buscar la varita mágica? ¿O no hay manera de buscarla? La varita mágica es como una ruleta, elige al que quiere porque sí. Porque como vos debe haber muchos que juegan muy bien en Fuertapache al fútbol, debes tener un montón de amigos que juegan igual o mejor que vos y llegaste vos. Contame eso de que te toque la varita mágica, ¿cómo es? ¿Lo llegaste a entender o es inexplicable? No, yo creo que la varita... Yo soy muy confiado en mí mismo, ¿no? He tenido mucha vivencia y soy agradecido del barrio donde nací. Entonces, yo creo que ahí está mi varita. ¿El barrio donde naciste? Sí. ¿Por qué? Por la vivencia, por lo que yo viví dentro del barrio, por el respeto... Que yo gané en el barrio y yo tuve la inteligencia de que en mi barrio me decían una cosa y eso me entraba todo en la cabeza y me iba entrando y fui creciendo así. Entonces, yo creo que esa es la varita que uno no se tiene que olvidar nunca. A ver, explícame eso. Claro, el barrio me enseñó a caminar en la calle, ¿sí? Ser un tipo correcto en la calle, ¿sí? Eso el barrio me dio a mí, eso es lo que... Hoy todo se sorprende y para mí es normal. Por ejemplo, si... Yo de chico, lo he contado esto, yo de chico no pude tener un autógrafo de mi ídolo. ¿Cómo yo siendo ahora ídolo de los chicos no se lo voy a dar? Si yo me iba llorando en mi casa. Entonces, como que para mí es normal esas cosas. Para la gente no. Pero para mí sí. Entonces, yo digo, como ayer dije en la entrevista, yo no quiero que me recuerden a mí porque yo doy una autógrafa a un nene o me saca una foto. No, yo quiero que me recuerden lo que yo hago dentro de la cancha. ¿Sí? Carlos Teve es el futbolista. También el humano. Bueno, yo no entiendo que la gente esté hoy hablando de, no, tu humildad y tu humildad te hace más grande. No. Yo soy así ya cuando empecé a jugar al fútbol porque mis viejos me inculcaron esto a mí. Entonces, para mí es normal. Para mí es natural. Para mí es natural. Para mí es humilde. Sí. Entonces, yo me enojo cuando dicen, no, vos expones a tu compañero. Yo no expongo a nadie. Yo ya soy así. Si a cualquier otro jugador no le gusta o no le sale salir a firmar un autógrafo, no es la culpa de él o no es la culpa mía. No, a mí me sale salir a firmar autógrafo y yo sé que me debo a la gente. Es normal mío, no es que yo expongo a un jugador. Eso un poco me hace rurir. ¿Pero por qué crees que eso te lo enseñó el barrio? ¿Es un barrio de gente humilde donde naciste vos? Sí, donde si a vos te faltaba algo... Yo no te estoy hablando de gente humilde desde lo económico. Yo te estoy hablando desde la humildad como actitud ante la vida. Sí. La humildad como actitud ante la vida. Yo no te estoy hablando de la gente en el barrio donde vos naciste y te creaste que Fuertapache, te reitero. Es un barrio de gente humilde, de gente solidaria. Mirá, Ale, yo me estoy juntando con mis amigos una o dos veces por semana y nos juntamos en el barrio. Y vos sabés que mis amigos no me dejan pagar nada. Y creo que son cinco o seis amigos que yo tengo que se me quebró un poco la voz. Creo que tres tienen trabajo. Y cada vez que voy, ellos... Perdón. Ellos... Ellos pagan todo. Entonces... Ahí me doy cuenta de dónde vivimos. ¿Te sorprende eso? Me sorprende porque... Siempre fuimos así nosotros. Entonces... Para eso no cambió nada y para mí tampoco. ¿Para vos no cambió nada de todo lo que te pasó? No. No. Lo demuestro día a día.